Ese video solamente lo tenía José Domingo Pérez, juntamente con sus dos fiscales adjuntos. Cuando yo como abogado, al igual que cualquiera de los otros abogados, ve el video, vemos, no, antes, pido días antes de esa publicación que me den una copia del video, porque es parte de mi derecho, me lo niega. José Domingo Pérez me lo niega, hay una disposición, la 161 del 4 de abril de este año. O sea, se lo niega usted, pero se lo da gorriti, eso me está diciendo. Por supuesto, ¿quién más le pudo haber dado si el único que tenía ese video era José Domingo Pérez? Domingo Pérez se va. La fiscal de control, Silvana Rejas, concluyó en su informe final que Domingo Pérez deberá ser sometido a un proceso disciplinario por la filtración de un video a Gustavo Gorriti. Video de una audiencia reservada en Brasil por el caso Lava Jato. Esta grabación que solo estaba en el despacho del fiscal Pérez y que contiene las declaraciones de Jorge Barata, fue publicada sospechosamente solo en el portal IDL y en el diario La República. Es por esto que ahora Domingo Pérez será sancionado y echado de su cargo, tal como ocurrió con su compadre Rafael Vela. Abogado Luis Alberto Pacheco Mandujano, quien presentó una queja contra José Domingo Pérez Gómez, Walter Villanueva Luicho y Edi Michelle Velázquez Flores en sus actuaciones como fiscales provinciales y fiscal adjunto provincial, respectivamente del primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en delito de corrupción de funcionarios, el equipo especial, por presuntas falsas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones. Y esto es porque se habría dado, se habría entregado a Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, a Romina Antonia Melafuente y a Gustavo Mome Seminario, de forma ilegal, una copia de video que continúa la diligencia, que contenía la diligencia de declaración de Jorge Enrique Simoes Barata. Y ya está, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha dado lugar a una investigación. El autor de esta denuncia, de esta queja, fue el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Buenas noches. Milagro, buenas noches. Le agradezco su presencia. ¿Por qué usted se ha atrevido a denunciar a Gorriti, a Mome, a Romina Mela? Y, por supuesto, a José Domingo Pérez. A inicios de este año, en el mes de marzo aproximadamente, se llevó a cabo una diligencia de interrogatorio al señor Jorge Barata, diligencia que fue ordenada por el despacho del fiscal Pérez Gómez, y en la cual participamos el procurador anticorrupción, bueno, una serie de personas y los abogados que participamos también. ¿Usted era abogado de quién en ese momento? De María Isabel Carmona Bernasconi. Ahora bien, en el desarrollo de esa diligencia, dado el hecho que esta investigación tiene un origen espurio y otro que tiene que ver con el señor Gorriti, precisamente el origen espurio, es la supuesta Comisión Pari del Congreso de la República, que, como sabrás, en realidad al final no entregó ningún informe, salvo el propio congresista Pari, que entregó un informe unipersonal, pero eso no es un informe de comisión. Y en ese informe se especificaba que la corrupción que involucraba a Odebrecht no solamente vinculaba a personajes de la política peruana y autoridades nacionales, sino también a periodistas. Gustavo Gorriti escribió en su momento un brulote de los que suele publicar en el portal de IDL Reporteros, que dicho sea de paso, no es un medio de comunicación. ¿Por qué no es un medio de comunicación? Ahí hay reportajes. Los reportajes no hacen medios de comunicación. Los medios de comunicación son los espacios donde se hacen reportajes. Wilax es un medio de comunicación. Tiene autorización para ser un medio de comunicación. Pero en IDL se hacen reportajes, señor Pacheco Mandujano. Bueno, yo también hago reportajes, pero eso no me hace a mí periodista. O sí. Entonces, hay que... Bueno, Gorriti no es periodista, pero ejerce el oficio. Pero IDL Reporteros no es un medio de comunicación. Es un área de la Asociación Civil e Instituto de Defensa Legal. Correcto. Ahora, está claro el poder que tiene Gorriti en el Ministerio Público y eso le sirve o le serviría, pregunto, usted ha estado en el Ministerio Público, de una gran carta de certificación para los otros procesos penales que tenga IDL, ¿no? O sea, los abogados saben que cuando dicen IDL, los fiscales tiemblan porque, oh, Dios mío, viene toda la maquinaria. Esa es la clave precisamente del asunto, que el señor Gorriti, detrás de una supuesta condición de periodista, que no tiene, yo el día de hoy me he dado el afán de buscar si tú tienes tu título profesional inscrito en SUNEDU, y he verificado que efectivamente está inscrito en SUNEDU. Los de las SUNEDU no aparece absolutamente nada porque él no es periodista. Ahora tú dices, practica el periodismo. Bueno. Hay varios que lo practican. Sí, pero en medios de comunicación, IDL no es un medio de comunicación. Entonces, ok, es un brazo del Instituto de Defensa Legal, pero... Esto lo convierte en el hombre más poderoso del Perú a partir precisamente del temor que infunde, del miedo que infunde. ¿Usted cree que Gustavo Gorriti es el hombre más poderoso del Perú? Yo creo que sí. ¿No es Otárola? No, definitivamente, porque Otárola es, digamos, como personaje público y funcionario público, un ave de paso. En cambio, el señor Gorriti es un sujeto anclado a un puesto específico de una organización que tiene la mascareta de ONG, pero que en realidad es un partido político azolapado. Entonces, de ahí no lo va a mover absolutamente nadie. Puede pasar Otárola, puede pasar Diná Boloarte. Gustavo Gorriti se va a seguir quedando. Correcto. Gustavo Gorriti, ¿gobierna en el Ministerio Público? Sin duda, ¿no? Sin duda. Todos los medios probatorios que se ha estado presentando ahora y los que conocemos a lo largo de los años, que ya suman enormemente y es una carga bastante pesada, apuntan a que efectivamente él tiene el control y el gobierno efectivo del Ministerio Público. Porque, ¿qué es esto de llamar por teléfono y presentarse? Además, el ego le gana, ¿no? He hablado con el fiscal de la Nación. Dime tú, Milagros, ¿qué ciudadano? Tú tienes seguramente el teléfono de Pablo Sánchez. Sí, claro. Dime, ¿tú le llamas por teléfono a Pablo Sánchez? No, yo le escribo pidiéndole entrevistas. Para poder reclamar que te están haciendo una intervención. No, algún día voy a contarlo y el doctor Pablo Sánchez lo sabe. No, entonces, fíjate, solamente la persona que tiene, no únicamente poder, sino poder por encima de, puede hacer una llamada telefónica de esta naturaleza para decirle, oiga, me están haciendo una intervención que no tiene visos de legalidad desde mi punto de vista y, por lo tanto, ordene usted que se acabe. Y, efectivamente, a los cinco minutos hace eso, ¿no? Pero, digamos, Gorriti podría hacer lo que sea, está en su libertad, de su ejercicio, de su vida personal y lo que sea, pero lo que no podía hacer Pablo Sánchez era llamar. ¿Me dejo entender? Un fiscal de la Nación no puede llamar a un fiscal. Por supuesto que no lo puede hacer. O sea, puede llamarle el Papa a Pablo Sánchez, decirle, no sé quién sea, pero él no puede, en el nombre de Gorriti, de Superman o del Papa Francisco, llamar a un fiscal, no puede. Pero no confundamos lo formal, que efectivamente ya tiene una connotación de carácter delictivo, porque hay una serie de delitos que tendrán que ser investigados. No sé si ahora, con este fiscal de la Nación, lo dudo mucho, algún día tendrá que ser investigado. Yo no pierdo la esperanza de que sea así. Pero eso es en lo formal. En lo sustancial, la política y las relaciones políticas no dependen de puestos públicos, como bien lo sabes. Obvio. ¿No es cierto? Entonces, el ejercicio del poder se encuentra anclado en elementos que van mucho más allá de simplemente un cargo público. Obvio. Pero yo quiero hablar del ejercicio del poder que usted denunció, porque básicamente se refería a la filtración de un audio en el que usted fue partícipe, una audiencia de Simónes Barata. Donde yo le pregunto al señor Barata, porque es parte de mi trabajo como abogado, contribuir también en la investigación y queremos llegar a la verdad. Y si el señor Pari ha concluido que hay periodistas que han estado involucrados en el caso Odebrecht, y el señor Gorriti también lo ha manifestado desde su perspectiva, entonces preguntemos quiénes son esos periodistas. Porque se han conocido los nombres de algunos, pero no de todos. Entonces, después de verlo al señor Gorriti en los medios de comunicación, diciendo que Odebrecht es una empresa que ya se reformó, que ya es sana, y que entonces puede seguir trabajando, como de hecho sucede, porque Odebrecht no se ha ido del Perú, sigue trabajando. No le hemos embargado ni un lapicero, absolutamente nada. ¿A cambio de qué? De lo que el señor Gorriti defendía permanentemente. De acuerdo. Nos van a dar, a través del acuerdo de colaboración, los codinomes. Nunca nos dieron. Hasta ahora no nos han dado absolutamente nada. Ya, pero ¿qué pasó en esa audiencia? Yo le pregunté. ¿A quién le preguntó? Yo tenía una relación de periodistas para preguntarle, y comencé por preguntarle si conocía al señor Mome. Barata dijo que sí. Luego le pregunté si conocía al señor Gorriti, y dijo que sí. Y no solamente dijo que sí, sino que se había reunido con ellos. Más tarde, Gustavo Gorriti hizo una confesión en una intervención que él tuvo, donde dijo que en una reunión pública, una fiesta social, él se había acercado a hablar con Barata. Yo creo que en realidad para tratar de curarse en salud, porque tarde o temprano van a salir estas cosas, hay videos, siempre hay, siempre hay. Así como has obtenido ahora esta información, siempre va a salir la verdad. O sea, ¿cuál es su sospecha, doctor? Bueno, la periodista Claudia Toro publicó un audio en el que se escucha precisamente cuando yo le pregunto a Barata por Mome y por Gorriti. De manera bastante apresurada salieron ambos, Mome y Gorriti, para publicar un brulote titulado Anatomía de una difamación. Una suerte de huachafo símil con la película Anatomía de un Crimen, del año 50 y picos. Y entonces ahí me acusaba a mí de algunas cosas que son completamente y absolutamente falsas, como, por ejemplo, que pertenezco a Renovación Popular. Yo no pertenezco a Renovación Popular. Yo pertenezco al APRA. Yo soy aprista de todo mi vida y yo nunca lo he negado. Y me siento orgulloso de ser aprista, además, porque tengo convicción, doctrina y filosofía. ¿Usted se la tiene jurada a Vela, a Domingo Pérez por la muerte de Alá? Yo no tengo odios en el corazón. Y más bien, por el contrario, creo en Dios. Y creo también que justamente porque Dios existe, el péndulo en un momento determinado de la historia se moverá para poder lograr que la justicia sea imparcial y juzgue a estas personas por sus crímenes. ¿Pero por qué dice que son criminales? ¿Por qué dice que cuando usted se atreve a preguntar por Mome y por Gorriti, luego le escriben la anatomía de una difamación? ¿Por qué lo acusan de difamación? Quiero entender por qué usted se queja ante el fiscal superior de la Oficina Concentrada de Control de Lima Centro, Marco Antonio Carrasco Campos, que luego le dice a Silvana Martelena Rejace Bascos que sí ha lugar una investigación contra José Domingo Pérez. Porque el señor Gorriti escribe este brulote, pero no se contenta solamente con escribirlo y publicarlo en la República y en el portal de IDL, que repito, no es un medio de comunicación. Es un brazo de una ONG. Pero además agregó el video de la declaración de Barata. Ese video, única y exclusiva... Está, está, tú puedes ingresar al portal. Sí, sí me acuerdo. Ese video solamente lo tenía José Domingo Pérez, juntamente con sus dos fiscales adjuntos. Cuando yo como abogado, al igual que cualquiera de los otros abogados... Ve el video. Vemos, no, antes, pido días antes de esa publicación que me den una copia del video, porque es parte de mi derecho, me lo niega. José Domingo Pérez me lo niega. Hay una disposición, la 161 del 4 de abril de ese año, de este año. O sea, se lo niega usted, pero se lo da Gorriti, ¿eso me está diciendo? Por supuesto. ¿Quién más le pudo haber dado si el único que tenía ese video era José Domingo Pérez? O sea, usted nos está diciendo que las filtraciones de todo lo del lavajato y etcétera, se las da José Domingo Pérez a Gorriti. Bueno, me haces la pregunta casi con un sorprendimiento ingenuo, porque tú y yo sabemos perfectamente que IDL es el medio que se ha encargado de publicar las exclusivas de estos dos fiscales, es decir, de Vela y de José Domingo Pérez. Al igual que el Grupo del Comercio. ¿Quién podría, si no, filtrar esa información? Puede ser un abogado. Pero si nos han negado a nosotros los abogados la copia del video. Y cuando usted le dice a José Domingo Pérez, a ver un momentito, me la niegas, pero se la das a Gorriti, ¿qué le dice? No, yo directamente interpuse la queja ante el órgano de control. ¿Y qué significa la resolución del fiscal superior Carrasco Campos? ¿Por qué él dice alugar una investigación? Alugar la investigación. Porque, a ver, el proceso administrativo sancionador en el Ministerio Público tiene dos grandes etapas. Una investigación preliminar, donde se recaudan elementos de convicción para determinar si efectivamente la queja interpuesta tiene visos de prosperar en la etapa ya instructora. Y eso es precisamente lo que ha culminado en esta etapa. No hay forma de explicar, y el fiscal José Domingo Pérez, burlándose de la Autoridad Nacional de Control, emitió un informe en el cual, en dos páginas, simple y llanamente, dice que él no entregó el video, y más bien me echa la culpa a mí, como si yo lo hubiera entregado. Pero, ¿de dónde voy a sacar yo el video? Entonces, si usted no lo entregó y él no lo entregó, ¿quién lo entregó? Bueno, uno de los dos miente. ¿Quién de los dos? ¿Él o yo? Y yo te vuelvo a decir, yo no tengo hasta el día de hoy el video, porque ese video solamente lo tiene la Procuraduría del Brasil, y mi poder no llega hasta la Procuraduría del Brasil, debo confesarlo. Y el otro que tiene el video es José Domingo Pérez. ¿Tú crees que José Domingo Pérez me va a dar para que yo lo filtre? No, es José Domingo Pérez el que miente, y él es el que permanentemente filtra toda esta documentación al señor Gorriti. Parte del poder de Gorriti justamente proviene de ahí, de la filtración de la documentación. Mi última pregunta. Cuando usted empieza a preguntar por los periodistas que han tenido relaciones con Barata, con Odebrecht, usted empieza su lista, dice, ¿Conoce a Gustavo Mamesilla? ¿Conoce a Gorriti? ¿A quiénes más? ¿Por quiénes más quería preguntar? ¿Terminó su lista? No, porque la representante de la Procuraduría en ese momento... ¿Se lo ha agarrado? No, no, no estaba ella. Estaba una joven abogada que trabaja en la Procuraduría. Interrumpió e hizo una objeción. Y entonces dijo, no entiendo cuál es el objeto. Yo expliqué cuál era el objeto, la pertinencia, conducencia y utilidad de mis preguntas. El colmo que la Procuradora no quiera saber. Imagínate. Ya, pero ¿quiénes estaban en su lista? Bueno, prefiero guardar porque es parte de la reserva. ¿Pero usted sospecha de que hay varios periodistas metidos con Odebrecht? ¿Con Barata? Por supuesto. ¿Quiénes? Milagros. A ver, para ser honesto, está en el propio informe que entrega el señor Pari al Congreso de la República. Quien dicho sea de paso ya declaró en este caso. Pero no quiso tampoco hablar. Pero ahí están los documentos, felizmente. Ahí están los documentos. Bueno, voy a tener que revisar los documentos. Adelante. Nada. Y te vas a sorprender. Voy a hacerlo. Muchas gracias, doctor Pacheco Mandujano.